Este es guayoteo a lo ven Si es S Dice-dash Ya es Dice-dash Por adelante vuelve ya Arranca el cachete Que no le metes Porque no hay na Pómelos voy a fumar 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 Lady Music, tú me lo voy a fumar Sube el pelón y aparezco yo Con una nota bien cabrón aplastando los atos Hey, soy tú, más grande que yo No, tú estás loco, palomazo, mamá, pues me haces Pa' que la monja dure, no te voy a dar una Tú me lo voy a fumar Así que arranque, cacheteo No lo metas y no andas Tú me lo voy a fumar 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 Dale fuego, no lo apague, no va a ir Breca, cacheteado, alabaje Esa bolsa me la fumo completa Hey, muñeca Que no hay jave que se la fuga de la maceta Y fuerte la de vela Como tiene mucho a la que brinda la preta Hey, muñeca Nos fuimos suave Por detrás Y aún sabes Estoy siendo la cuarta El mar del troco Como tú desde el fin Álvaro por tu acuarequina Que no te peguina Que te pese y cala Que no te lo pegui linda Tómelo, voy a fumar Tómelo, voy a fumar Tómelo, voy a fumar Ibar, tu no seas Ibar. Los ríos es Hey, tu suena es mucho Ibar, tus pastos Ibar, no seas Ibar. tanto que Roncan eresbean, t情 Caring Scientists __________ ¡Suscríbete! 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 Oye, saca para cielo de bandolera. Deja lo que sema lo que sema lo que salga. Oye, de que ustedes saben que no tienen control de bienes. No es necesario decirlo. Si yo lo saco, soy tu cabello un per 얼�io. Oye, mami. Aquí no les puede desalojar la pista, ok? Eh, 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 eh. iritual bye! едбес clue con el toque traje salvaje, encaje. Baile con el toque traje salvaje, encaje. Baile con el toque traje salvaje, encaje. Baile con el toque traje salvaje, llevo a el gorila, bóngase en el viaje y encaje. Si tu quieres tengo tu pasaje, te llevo a mi service y te enseño el paisaje. Encaje, venga, baile con el toque traje salvaje Llegó el gorila, montas en el viaje y encaje Si tú quieres te cojo un pasaje, te llevo a mi servo y te enseño el paisaje ¿Quién es de baniquí? Me gusta el Juan y Chí Yo me like this, baby, compo, se fue fatal y chí Se me la quiere cebrar, siempre a pendiente al recar Que me la pienso a mi terza con un sign en un bar Encaje, venga, baile con el toque traje salvaje Llegó el gorila, montas en el viaje y encaje Si tú quieres te cojo un pasaje, te llevo a mi servo y te enseño el paisaje Encaje, venga, baile con el toque traje salvaje Llegó el gorila, montas en el viaje y encaje Si tú quieres te cojo un pasaje, te llevo a mi servo y te enseño el paisaje En la veranita, la noche nuestra vamos a ser la maratánita Y ya, 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 Baile con mi coque todas las de salvaje Se que danzal ve que tienta mi bichakinis 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 ¡Suscríbete! 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 Yo lo que quiero quitar Yo lo que quiero quitar Yo lo que quiero quitar Es el papi Marejas de ver Que te levantará el tiempo Andame Yo 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 El ritmo de ella, melodía, acariciar tu fuerte Eres tu maestro, otra estudiante Gata nueva, que no te quiero viajarte Imagínate que el mundo hoy se refiere por ti Música que hace que tu mente sola pueda volar De repente sientes una sensación dentro de ti Tu cuerpo está listo para descargar Y ahora voy yo a cambiar tu esquema Y hay el que yo a suelo de espera Y creo que hoy amanecerá cerca de mi Y ahora voy yo a cambiar tu esquema Y hay el que yo a suelo de espera Y creo que hoy amanecerá cerca de mi Y aquí me adelanté Adelantar el tiempo La mujer Y aquí me adelanté Adelantar el tiempo La mujer Y aquí me adelanté Y aquí me adelanté Y aquí me adelanté Vamos a ser un hijo en la disco ¡Vámonos! ¡Ay! ты mami, ven, 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 ven Vamos a proquear Vama, vamos a proquear Tu, 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 tu estás brava Brava Ponte mami, ra, ra, ahí Te atoco Oste mami, ven, 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 ven Vamos a proquear Vama, vama, proquear Tu, 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 tu estás brava Brava Ponte mami, ra, ra, ahí Te atoco Ay mammy y chuchu rastrillándote Vamos a hacer un hilo en la rica Estás tentándome, astrillándote, haciéndome Ay mammy y chuchu rastrillándote Estás tentándome, astrillándote, haciéndome De tu cuerpo nadito, de tu cuerpo nadito Primero, primero, primero vamos pa' la bala Va a juntarle palos y te acara tu mente Se piso caliente, venga bien contigo Téteame que yo te sigo, vamos a la bala Con el objetivo Cuando se venga a volar, el que llegó su rastrillero El que llegó su bandolero, el que la pone a sudar No hay conoce ningún aguajero Anda, mueve ese trasero Que se lo voy a soltar Se lo voy a soltar Se lo voy a soltar Que se lo voy a soltar Ponte frikimai Ponte frikimai O ponte frikimai Ponte frikimai Ponte frikimai Ponte frikimai Ponte frikimai Ponte frikimai Vuelven y se juntan los cinco Aquí ninguno está trinco Vente pa' que hay chatea como tenco El phantipa al lado En la pichadera dando brinco Ay, Marcelo, muy buena Esto es un torreo, Marcelo y juega disco Yo te voy a dar un moldisco Y como ya de whisky me das más de veinticinco Tra, tra, ahí, te afínco Con la falda pa' arriba, el gistro pa'l lado Nos fuimos al garete Tra, tra, con la falda pa' arriba, el gistro pa'l lado En el saca y mete Tra, te afínco Con la falda pa' arriba, el gistro pa'l lado Nos fuimos al garete Tra, tra, con la falda pa' arriba, el gistro pa'l lado En el saca y mete Tra, te afínco Ay, mami, ay, mami, ay, mami, ay, mami Vamos a hacerlo, mi, vuelva a rica Que estás tentándome, trillándote, haciéndome Ay, mami, vamos a hacerlo, mi, vuelva a rica Que estás tentándome, trillándote, haciéndome Su cuerpo de guitarra, con su cuerda y anamarla La pillo con mi garra La nena baila topo y no se cansa, con mi lápiz con la tengo manza Y vamos, mami, a un vuelo Que pillo y te jalo el pelo Que vaya pa'l alto el cielo Que aquí sale con un dedo Y vamos, mami, a un vuelo Que pillo y te jalo el pelo Que vaya pa'l alto el cielo Que aquí sale con un dedo Ella quiere ser mi hijo en la disco y yo la voy a ra Ra, con la disco yo la voy a mal Ra, con la disco yo la voy a mal Ra, con la disco yo la voy a mal Lo más fuerte y la película viviente Los rastrilleros que no evolen en este frente Mujeres que quieren hacer bebo No esperen pa'luego un galego y un batero Yo cambié la rutina del diario a vivir Con capil y lamba Sin trambo, sin trampa, transa Vamos a ser un hijo, luego me va a poner vero Déjame saber que me quiere tener mi pelo Tú y yo nomás, ya pasó el vuelo A ver quién va a ganar Si tú me vas a pichar o yo te voy a pillar Me voy a pillar Me mande a ser un hijo en la disco Estás tentándome, rastrillándote Haciéndome tu cuerpo mal Me mande a ser un hijo en la disco Estás tentándome, rastrillándote Haciéndome de tu cuerpo un adicto De tu cuerpo un adicto De tu cuerpo un adicto Usted lo dice pa'l De tu cuerpo un adicto De tu cuerpo un adicto Vamos a ser lo que tenemos que hacer Absorber todo el sudor de piel Y hacer muchachos, mucha cría Muchos gatos, mucha sabaganería En la disco Mucha controversia, letra perversa Auta, televisión, radio, prensa Vuelven los rastrilleros al ataque Verifica que esté bien Aperto su empate No pase el bochono mientras te sobrina el calentón de los núcleos del soño Vuelven los más sueltos a regalos por todos los estados Estés pendiente para hacerte uno libre de pecados Yo, yo, yo Estoy con los rastrilleros Ay En mi producción Lo más suelto Y hay tol Life Music DJ Gang Juntaron los cinco leones para brea Para brea no Juntaron los cinco leones para brea 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 Dale, química, dale, química, dale, química, dale, química, dale, química, dale, química, dale. Dale, negro, dale, 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 para que bailando las muchachas se me envalen. Cierra la puerta que la gente no sale Cierra la música, no física, magnífica, lírica, mística Le habilita la angústica, música crítica Se aguanta lo que sea porque es verídica No maten, dale, baile, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me empalen Cierra la puerta, cierra la plínica Cierra la plínica, cierra la plínica ¡Suscríbete al canal! 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 Ven love, ven love, yo soy B.L.O.B MYSTERIA DJ, Raffy, mercenario Yeah tboy Hombre esta es mi escuela, papá El que te aline la pena, el que te exurbia la pena, el que te da con suavena, ese soy yo El que te pilla en una esquina, que te guaya con lesbillas, que te deje en la hamilla.. ese soy yo El que te invita al vacilón, pa' que coja tu flotón, quitándote el pantalón, ese soy yo El que se goza por la vida, por la niña consentida, quien te da la medicina, ese soy yo A mí te ganas, no es tu barrio, ella con cigarrillo, con rap y mercenario Elébora radio, entra en la lectura, siempre sale necesario, cuéntate a los barrios O de los gozones Sigo tranquilo, síguelo bailando que no se te va a llenir Yo te dije en uno porque me dice malido, ando por la disco, con mi corte y con mi cuido A mí te ganas, no es tu barrio, las callas con cigarrillo, con rap y mercenario Elébora radio, entra en la lectura, siempre sale necesario, cuéntate a los barrios O de los cocarios, el que te alivia la pena, el que te cura la pena, el que te da con suave, ese soy yo El que te pide en una esquina, que te guayas por la vida, que te dejes la camina, ese soy yo El que te invita al vacilón, pa' que coja tu flotón, quitándote el pantalón, ese soy yo El que se goza por la vida, con la niña consentida, quien te da la felicidad, ese soy yo Y esto mami te gusta, papi te gusta, y este mami me gusta, te dije que me gusta Y este mami me gusta, ay me gusta Y este mami te gusta, 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 ay me gusta. Te invito a mi escuela, quise a pula escuela, quiere más de tu vela, te quito la tela, mi casa en nubita me modela, así se revela y le doy más candela. Dámame el sereno, que llegó el moreno, yo sé que podemos, nos amanecemos, tú y yo seremos todo lo que queremos, ponte bruta que voy sin freno. El que te alivia la pena, el que te cura la pena, el que te anda con su avena, ese soy yo, el que te pide en una esquina, que te vaya por la vida, que te deja en la camina, ese soy yo. El que te invita al vacilón, pa' que cojas tu trotón, quitándote el pantalón, ese soy yo. El que se goza toda la vida, con la niña consentida, quien te da la medicina, ese soy yo. ¡Yé! ¡Ay, boy! ¡Ay, boy! ¡Posibón! ¡Posibón! ¡Ya no vencí! ¡Ay, boy! ¿Sabes cómo es? ¡Sosa! ¡Para! ¡Tú más rompí en la discoteca, mami! ¡Apri! ¡Ja! ¡Grinano! ¿Qué tú tenés? ¡Discotequeo! ¡Ah! ¡Mira! ¡No hay nadie que haga discotequeo! ¡Écheme! ¡Tranquilo! ¡Y ronco! ¡Aquí! ¡Y en tarima! ¡Ja, ja! ¡Nano! ¡Andy boy! ¡Mi escuela! ¡Mi escuela! ¡No esta escuela! ¡No hay quien pueda! Este es el sueño de la calle Quiero que aguantes mi descarga Súbete la falda Boteate y perreame de espalda Quiero que aguantes mi descarga Súbete la falda Boteate y perreame de espalda Métale, métale, métale Hasta abajo, métale, que yo quiero verte Te robas el show, arriba del delincuente Métale, métale, métale Hasta abajo, métale, que yo quiero verte Como te robas el choque, yo no te detengo Que me encanta como tu luces hoy Yo me desvivo por tu voice, no te hizo por ti estoy Tú sabes quien soy, esto es mi bandida Agárrate que voy, yo no me duda Que lo mío se introduzca por tu figura Y yo te vea completita desnuda Y sin duda, te digo lo que me chula Tu sonrisa, tu belleza que me lleva a la locura Dale, métele, métele al ritmo del tiempo Tú robas el choque, eres para mi No digas que no, no, que a este güey ya llegó Vete conmigo, let's go Por eso métele, métele, métele Hasta abajo métele, que yo quiero verte Como te robas el choque, arriba del tiempo Por eso métele, métele, métele Hasta abajo métele, que yo quiero verte Como te robas el choque, arriba del tiempo Y ella dice que en la cama yo le siento como llama Ella dice que en la cama yo le siento como llama Y por eso ya me llama Y no se me deprima, prima, prima Después te me encima, cima, cima Si esto te domina, a mí me anima Te voy a dar lo que te fascina Y no se me deprima, prima, prima Después te me encima, cima, cima Si esto te domina, a mí me anima Te voy a dar lo que te fascina Quiero que aguantes mi descarga Súbete la falda, volteate y perreame de espalda Quiero que aguantes mi descarga Súbete la falda, volteate y perreame de espalda Y por eso métele, métele, métele Hasta abajo métele, que yo quiero verte Como te robas el show Arriba del tambor Por eso métele, métele, métele Hasta abajo métele, que yo quiero verte Como te robas el show Arriba del tambor Oye, desde la fábrica de palos Nosotros somos los dueños del bandidaje Nosotros somos los peónicos Con Marce, Kalin Y Julián White Lion De petróleo, mixte Julián Los dueños del club El de la NASA Me está pasando error los solos Chau Sigo sacando bastagazos Ahora Rafa y mercenarios le presenta el negrito A llegar al consentido Carlos es todo el más querido mercenario Tú nos matas con el negrito Chula Si te gusta, es blow Es blow Es blow Tu soma de embo Una cosa yo te digo, mami Me quiero, my show Yo te digo, say love you baby Tu poder tener que significa mucho pa' vivir Si tú eres crazy Y tu nombre es crazy Bailemos Y te roso De tu cuerpo que eres un trozo Por eso soy celoso A oscura Haremos travesura Suavecito Dame un poquito Eres mi cura De tu medicina De tu vitamina Tú a mí me controlas Como la morfina De tu medicina De tu vitamina Tú a mí me controlas Como la morfina Con sentido Carlos es todo el más querido Mercenario Tú nos matas con el negrito Chula Si te gusta, es blow Es blow Toma de embo Es consentido Carlos es todo el más querido Mercenario Tú nos matas con el negrito Chula Si te gusta, es blow Es blow Toma de embo Es blow Motion Le doy action Satisfaction Con mi precision Tengo buen vision Y adaptation Para mi colección Sin problema, nena Yo tengo la solución En esta ocasión Soy la sensación Mi compañía Tiene buena Dilectation Con las mujeres Yo siento una gran adicción Mucha pasión Una buena decisión Pero atención En mi corazón Yo paso mi carro Para una buena adaptación Que la sensación La generación Es consentido Carlos es todo el más querido Mercenario Tú nos matas con el negrito Chula Si te gusta, es blow Es blow Toma de embo Es consentido Carlos es todo el más querido Mercenario Tú nos matas con el negrito Chula Si te gusta, es blow Es blow Toma de embo Oye Y el rapi Mercenario Y el rapi Mercenario Y el rapi Mercenario El sicario En el escenario Esta vez Y el rapi Mercenario Un cual negrito Me está amando mucho De que hablar Carlos el ton Desde Marron Nuevo Estudio Sin tener que romcar mucho Suavecito Yo lo mato Oíte papi El consentido Carlos es todo el más querido Mercenario Él lo mata con el negrito Oye mami Carlos es todo pone las voces Y Mercenario pone el beat Julián Hey DJ rapi Y el rapi Mercenario Si yo sé que yo te gusto Si yo sé que yo te gusto Si yo sé que yo te gusto Porque he visto como es Porque brillo como es Porque he visto como es Porque brillo como es Corra Nueva Era Y un otro Quien le dé Lo que haga pa' que te Que yo tengo el F Que yo tengo el F Que yo tengo el F Siempre en pinta Con la paque en el paque Y cuando no quiero gol Pues yo Bebo no crack El ready pa' las mujeres Como yuca pa' la olla Yo dije ya tan bliche Que yo tengo todos los doyas Con mi gafas Gucci Mango todos los fuchi Hasta las de clase Las que comen sushi Y pantalones de Benjín Por los che En la G Combinaíto que hasta fuego Con el B Me preguntan cuál es el plan Y yo le digo ninguno Ninguno que no tenga Que ver con tú Vamos pa' los G Tú invitas a par de tus amigas Y después pa' una cabaña Hasta el otro día Hacemos una orgía Nos tratamos como primos Y después que nos vinimos Nos vimos Yo no me preocupo Como quieres ya me buscan El chamaquito, el brillo Yo tengo la patuta Sí, yo sé que yo te gusto Sí, yo sé que yo te gusto Sí, yo sé que yo te gusto Porque visto como es Porque brillo como es Porque visto como es Porque brillo como es Gorra nueva era Y un otro a quien le dé No me hagas pa' que esté Que yo tengo el F.T. Que yo tengo el F.T. Que yo tengo el F.T. Y porque visto como es Porque brillo como es Gorra nueva era Y uno creo quien le dé No me hagas pa' que esté Que yo tengo el F.T. Que yo tengo el F.T. Que yo tengo el F.T. Donde quiera que yo llego Se arme un piso y corre Dame el coro a mí Pa' que te busque el dólar Yo uso oro blanco Ellos usan cobre Piquete de viajero Y ellos piquete pobre Cojar lo que me sobre Y no más que la soga Flow de campeón Como lo media roja Justo por mi apariencia Sin da mucha cotorra Y me tienen en lista Un grupito de zorra Como dice la canción Yo quiero una chica mala Y a esta se le ve Que promedia más que dala Ella me vaquea Pa' que le haga un coro Te doy pa' lo dulce Pero no me enamoro Sigo como un diamante Radiante brillando Y esa tipa Siempre me está ubicando Ando por la orillita Y sigo dando lija Que tú quieres estar conmigo Eso ni se diga Sí, yo sé que yo te gusto Sí, yo sé que yo te gusto Sí, yo sé que yo te gusto Porque visto como es Porque brillo como es Porque brillo como es Borra nueva era Y uno creo quien le dé No me hagas pa' que sé Que yo tengo el D Que yo tengo el D Que yo tengo el D ¿Y por qué brillo como es? Porque brillo como es Borra nueva era Y uno creo quien le dé No me hagas pa' que sé Que yo tengo el D Sé que yo tengo el F, sé que yo tengo el F. Es porque visto como es, porque va en estudio. Es porque visto como es, porque brillo como es. Hay una cuanta que quiere un par de niños. Uh, el paseo, el técnico. La academia del fin, 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 fin. Yo chú, Ucho, Trinitario Music. Otro nivel, otro nivel. Somos más clásicos que ustedes, por muchas millas. No es más nada, el técnico. Cuidemos coming pronto, pronto, prontito, tito, tito, tito. Música Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco. Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco. Esta noche quiero amarte, esta noche quiero verte. Porque tú me cautivaste y me enamoré de ti, de ti, me enamoré de ti. Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco. Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco. En el momento que me conoció, ya de mí se enamoró. Se usó con suerte, se exitó, mi niña tocó. Me abrazó, me besó, se entregó, me gustó. Pregunté si tenía novio y me dijo que no. Soy yo, que siguió, directo para masión. La manera cruzó y lentamente con mucha pasión. Se soltó, se alocó sola, se desnudó, se aceptó. Lo besó encima, se metió. Me enamoré y sin saber estaba bailando, sudando la noche junto a él. Me enamoré y sin saber estaba bailando, sudando la noche junto a él. La noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco. Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco. Hey mama, que iba el drama, llegó tu papá. Tu superdad y se te tiene amarrada. Yo soy el chulo que una noche te robó. Y miles de fantasías te brindó. Papi de las mami, se tienten bien happy. ¿Dónde estoy con mi girl? Llega a mí. De borracharte mientras me estaba esperando. Y yo estoy suelto, ready pa' darte mambo. Me enamoré y sin saber estaba bailando, sudando la noche junto a él. Me enamoré y sin saber estaba bailando, sudando la noche junto a él. Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco. Esta noche voy a estar aquí, esperando por ti, donde te conocí en la disco. MENCENARIO Tú eres el dueño señor, me imagínate. Julián Tú eres el key master. WHB Huntsman Studio Canelo me juguete con él La Fabiola, Miss Sensation Carolina Y tu Jax Bello Opacando la competencia Desde el Marroneo hasta Washington Heights No hay quien pueda, no hay quien pueda Para contrataciones de Raffi Mercenario Easy Beat, DJ Fe y DJ Khalil Solamente llama al 692-7311 O al 241-0241 Marroneo Music Inc Donde están los mejores DJs Marroneo Music Inc Ag BLACK Recipple Vaculo Dec Vice Participate Rec inequalities Quote Clare 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 Gracias. 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 Gracias.